Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo terminando vuestros dibujos. Ya en la primera parte hicimos uno de vuestros dibujos, un dibujo de una suscriptora y me dijisteis que queríais más dibujos, así que en este vídeo no vamos a hacer un dibujo, no vamos a hacer dos dibujos, sino que vamos a hacer tres dibujos de tres de vosotros. Así que no voy a enrollarme más y vamos a empezar. El primer dibujo es este de Camila Chazarreta. Me ha gustado mucho el estilo de dibujo que trabaja, ese rollo así cartoon que tiene mucha personalidad, la verdad. Lo vi y no es el típico dibujo estilo manga o anime o estilo... No es ningún estilo así que yo conozca de primera mano, sino que tiene toques cartoon, pero con bastante personalidad y como me gustó eso, decidí elegirlo y ver cómo quedaría terminado pues un poco a mi rollo. Para este dibujo empecé haciéndolo de una manera bastante sencilla, como vengo trabajando desde los últimos vídeos. Trabajando muchísimo con colores planos, algunas líneas bastante sueltas, líneas de color, de hecho, no trabajo con línea negra. Y con una sombra sencilla y algunos toques así con distintas capas en modo multiplicar y tal, lo que vengo haciendo de los vídeos anteriores. Como me resultó bastante sencillo alcanzar un resultado normal, digamos en el dibujo, como si fuese una iluminación suave, un dibujo con una iluminación muy normal. Decidí probar algo nuevo, porque he estado viendo mucho últimamente dibujos con un efecto de luz, que es como si fuese la típica luz que entra por un hueco, por una ranura, por una ventana e ilumina solamente una parte del personaje. Y como lo he estado viendo y tal, digo, bueno, pues este dibujo, como es sencillo y así, pues puedo probar esto por encima de lo que ya tengo y si queda bien, pues para adelante y si no, pues para atrás. Así que nada, decidí probar eso, ese efecto de luz de una manera muy sencilla, que fuese acorde con lo que es el estilo general de este dibujo. Simplemente puse una capa encima en modo multiplicar para oscurecerlo todo en general, metí una franja donde dejar la luz, le metí un juego de cálidos y fríos y con tres tonterías y dos capas más conseguí una iluminación nueva, que además creo que le da un nuevo significado a lo que podría ser el dibujo, ¿no? Pasar de ser un dibujo de un retrato estilo cartoon de frente sin más a tener pues un algo, un añadido, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue interesante. Me parece que el dibujo normal sin efectos de luces y tal queda muy guay porque el estilo de dibujo mola mucho y entonces ya de por sí funciona. Pero bueno, decidí hacer esta segunda versión que el resultado final sería este. El segundo dibujo es este de Adriana Vázquez. Adriana me ha enviado un hilo and stitch, un hilo mezclado con un koala y un stitch de peluche, que me decía en el correo que en su cabeza molaba mucho la idea y que pensaba que iba a ser bestial, pero que estaba ahí a medias y no sabía muy bien si iba a llegar a ser lo que ella se pensaba. Así que dice que no sabía para dónde tirar ya, me lo pasó el dibujo y dijo haz lo que quieras con él. Así que bueno, vamos a terminar este dibujo que yo creo que puede ser un resultado muy interesante, ¿vale? Porque el hilo y stitch es como un estilo de dibujo muy sencillo, ¿no? Es como el manga y tal. Entonces el intentar transformar eso a mi estilo, pero conservando esa esencia, creo que podría ser interesante. Sencillamente trabajé con colores planos, como he estado haciendo en estos últimos dibujos, con una sombra muy sencillita, una sombra muy general y una pequeña luz de rebote. Es como la iluminación que explico en el curso de Domina la Luz, pero versión ultra simplificada. Trabajo con esos tres tonos y con línea para marcar lo que serían las oclusiones, que son esos huecos que quedan entre dos formas superpuestas. En los pliegues de la ropa, por ejemplo, o la camiseta sobre el pantalón, o los pliegues de aquí, por ejemplo. Estos serían las oclusiones. Pues para esas zonas es donde utilizo la línea generalmente. Total, que lo he trabajado de una manera muy sencilla y tenía pensado avanzarlo muchísimo más, incluso probar a meterle más volumen y más cosas, pero lo estaba viendo tan bonito, de esa manera sencilla y conservaba tanto la esencia de lo que es Lilo & Stitch original, que decidí dejarlo así. Dije, ¿para qué voy a seguir si lo voy a estropear? Así que este sería el resultado de Lilo & Stitch. Y por último, el último dibujo es este, de Jorge, que me moló mucho, porque es un skater con casco de astronauta. Ya sabéis que a mí el skate me flipa y me gustó, me moló el rollo. A nivel de concepto, pues bueno, puede tener varios conceptos internos. Subyacentes. Pero sencillamente el dibujo me gustó, por eso decidí hacerlo. Y además me gustó mucho que era una foto del cuaderno y con el fondo azulito que tiene por ahí. Y como visteis en el primer dibujo, terminando vuestros dibujos, era el mismo caso. Lo que pasa es que en el primer caso, en el caso del primer vídeo, lo que hice fue eliminar lo que es la foto, eliminar el fondo y quedarme solo con lo que es el dibujo en sí y trabajarlo como un dibujo digital. Pero en este caso lo que he hecho ha sido conservar la foto y trabajar como si estuviese pintando sobre la foto, conservando todo el fondo y como si estuviese pintando, dando color al propio cuaderno. Es una cosa que yo he tenido idea de hacer desde hace un montón de tiempo, que lo he visto en varias ocasiones y he pensado mil veces en hacerlo, pero que nunca lo he hecho. Entonces ha sido como una buena ocasión para probar y para ver qué resultados se podía obtener de esto. He intentado trabajarlo también de una manera muy sencilla, pero he intentado darle un toquecito extra, ¿vale? He intentado darle un poco más de gesto, que veréis que es hacia donde estoy dirigiendo todos los dibujos que hago ahora mismo, como hemos dicho durante los últimos vídeos, para conseguir esos resultados rápidos y molones, con gesto, con trazo suelto, con esa sensación orgánica de dibujo. No de súper amanerado, súper trabajado, súper dibujado, súper... No, más suelto, más trazo, más auténtico. No sé. No sé cuál sería la palabra. Para mí es orgánico la palabra. Entonces he probado ahí algunas cosicas, he trabajado mucho con selecciones. Vais a ver más adelante que estoy trabajando un montón con selecciones, porque me está molando mucho el rollo. Ya veréis en próximos dibujos, que tengo hechos, pero no he podido mostrar todavía. Y luego en este dibujo me ha gustado mucho trabajar lo que es el casco, porque he intentado meterle como una atmósfera de universo dentro de lo que es el casco, trabajando con esos morados, azules y tal, y dándoles esos efectos de salpicadura, de puntitos, como rollo estrellas o planetas, o sabe Dios qué, qué es eso. Es un dibujo sencillo, pero creo que hemos conseguido darle ahí un toquecito con el color, que creo que ha quedado bastante, bastante bien. Así que nada, este sería el resultado del Skater Universal de Jorge. Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo terminando vuestros dibujos. Decidme cuál es el dibujo que os ha gustado más, cómo hemos terminado, cuál ha sido el color máximo ganador de estos tres dibujos. Y nada, si queréis mandarme dibujos podéis hacerlo al mail que aparece en pantalla. Decidme vuestros datos, nombre, Instagram y esas cosas, que nunca me lo decís. Decidme la historia de qué es ese dibujo, por qué ese dibujo y cómo es, y todo lo que podáis contarme acerca de ese dibujo. Y nada, ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo dadme un buen like, que ha salido para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seáis felices chicos. Un besazo.